¿Cómo no tengo la vista? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí en el acto de presentación de nuestro nuevo entrenador José Manuel Pérez Herrera. Permitidme que antes tenga unas palabras hacia nuestro anterior entrenador, Josu Uribe, que con su trabajo, su sacrificio y demás que hubo durante el tiempo de la pandemia y demás, con su trabajo y sacrificio, como he dicho, consiguió llevar al equipo a jugar ese partido que ha sido el más importante en los últimos años, para jugar el play-off de ascenso a segunda vez. Desearle que allá donde vaya, pues que tenga los mayores éxitos profesionales y personales y darle la gracia por todo lo que hizo aquí con nosotros. Bueno, salvando esto, tengo ya aquí a mi derecha a este hombre que ha suscitado tanta polvareda en los medios y redes sociales de que tenía que venir, que tenía que venir, que tenía que venir, pues ya está aquí, como dice el eslogan de nuestra bufanda, ya está aquí, ya estamos aquí para trabajar en este proyecto nuevo. De José Herrera prácticamente la semblanza la va a dar Edu. Yo solamente a él lo que le digo es que, conociendo su trayectoria y conociendo los sitios que ha estado, conociendo lo meticuloso que es en el trabajo, lo trabajador que es, yo sin ninguna duda le auguro que aquí va a triunfar, casi con toda seguridad. Que va a haber muchas piedras en el camino, como todo en la vida, pero que seguro que con su trabajo la va a solventar y lo vamos a solventar entre todos, entre afición, entre socios, entre directivas, que también somos socios, entre él, su cuerpo técnico, entre todos vamos a solventar todas las papeletas que se nos puedan presentar en esta temporada tan atípica, porque va a ser una temporada muy atípica. Pero como he dicho antes, refiriéndome a José, ha sido como se dice de los reyes, que cada uno tiene su apelativo, pues José era el esperado. Ya José, y me puede corroborar a Edu cuando hable ahora, desde el primer momento que tuvimos esta candidatura, en el año 2017, pues estuvimos intentando tener conversaciones con él, que fructificaran. No pudo ser en aquel momento porque no se daban las condiciones adecuadas. Ahora su trayectoria en la Ibiza lo ha avalado todavía más y hemos puesto en contacto con él y darle la gracia porque la verdad que ha sido que en tan solo dos semanas hemos llegado a un acuerdo, creo que satisfactorio por ambas partes, se han dado esas circunstancias y yo creo que él ahora mismo es la persona idónea para tramitar, para hacer andar este proyecto aún más, para hacerlo más viable todavía. Porque no quiero decir que lo que anteriormente se haya hecho no haya sido bueno, sino que ahora lo vamos a mejorar aún más si cabe. Vamos a intentar de que el club se aproveche de los conocimientos de José Pérez Herrera para que el club siga creciendo y siga creciendo en tema de cantera, siga creciendo en tema de estructura, siga creciendo en todos los ámbitos que José nos pueda ayudar en ese sentido. Así que yo ahora ya no tengo nada más que decir. Que encantado de que estés aquí. Sabes que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo estoy encantado. Los socios creo que también están encantados. Así que Edu ahora hable un poco del tema deportivo y que desearte toda la suerte del mundo, que tu suerte va a ser la nuestra, pero que con trabajo seguro que lo vas a conseguir. Lo conseguiremos entre todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, señores. Bueno, en primer lugar voy a corroborar las palabras del señor presidente. De todo el, a grosso modo, la explicación que ha dado en todos los términos. Y bueno, ya prácticamente un poco más en tema deportivo ya. Bueno, para mí es un honor, un privilegio y un placer. Y hablo en nombre de Eduardo Villegas y en nombre de los 3.200 socios los cuales componemos esta familia. Que José Pérez Herrera sea entrenado del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y bueno, el ejercismo, nuestra familia anhelaba, deseaba, quería que nuestro entrenador fuera José Pérez Herrera. Y aquí está. Y aquí está. Y para mí, pues, es un honor poder trabajar contigo. Y bueno, nos conocemos hace muchísimos años. Ya era, bueno, su trayectoria la conozco a la perfección. Es más, hablando un poco de temas y de estadística, bueno, yo desde que estaba en el Sanluqueño B, pues en ese año ya le vi 12 o 13 partidos. Y a partir de ahí, bueno, siempre he sido un admirador suyo. No solo yo, muchísima gente de fútbol, muchísimos jugadores. No es normal que tanta gente, tantos jugadores y todo el mundo del fútbol, pues, elogien, elagien tanto a la labor de un entrenador. Un entrenador joven, un entrenador con valores, un entrenador preparado para gestionar, un entrenador, bueno, que yo cuando me siento con él y le expongo el proyecto de todo lo que éramos y todos los que somos el Jerez, él me expone el suyo y su forma de trabajar, que más o menos sí la conocía. Bueno, dentro de los apartados había uno el cual decía que era un entrenador joven, jerezano, con voz de mando, con empatía, con todos esos requisitos que se necesitan para tener ese perfil para venir a nuestro club. Y, bueno, teníamos toda la intención y el deseo de que fuera nuestro entrenador. Y a partir de ahí, bueno, yo le voy a pasar la palabra a él porque, bueno, el protagonista es él y aquí vas a estar en tu casa, te vamos a proteger, a cuidar en todos los sentidos. Repito que para mí es un honor trabajar junto a ti y poder, bueno, pues, formar este proyecto, un proyecto de cantera, un proyecto de ilusión, de trabajo, de constancia, de sufrimiento, ¿por qué no decirlo? Y, bueno, te deseamos la mayoría de la suerte. Y, bueno, estamos muy contentos, estamos muy felices, muy realizados de que seas el entrenador del Deportivo Fútbol Club. Y, bueno, como tal, vamos a empezar a trabajar, que ya hemos empezado, para intentar llegar y conseguir, bueno, pues, el objetivo del día a día, del partido a partido, y, bueno, y todos los puntos que él irá marcando desde su posición. Te repito y termino. Es un auténtico honor que sea el entrenador del Deportivo. Bueno, pues, buenas tardes ya, son más de las 12. Primeramente, bueno, creo que va a agradecer a Edu, al presidente y a todos los que estáis aquí hoy, bueno, vuestra presencia. Creo que también va a ser, voy a tener que hacer un gran esfuerzo para controlar los halagos, tanto del presidente como de Edu, para, bueno, siempre tener los pies en el suelo y, además de que eso agradezco, pero tendremos que saber encajarlo y seguir siendo la humildad que nos ha traído hasta aquí. La verdad es que para mí es un orgullo estar en esta sala de prensa, siempre he estado de esa parte, ya sea viendo vídeos o escuchando al míster, alguna, bueno, alguna vez sí que he estado aquí, como he entrado siempre visitante, en alguna que otra ocasión, pero bueno, para mí es un orgullo, un placer y un... perdona, la mascarilla, ¿no? Están diciendo por ahí. Decía que eso, que es un placer y un orgullo estar en esta sala de prensa, como he entrado del Jerez Deportivo Fútbol Club, porque, bueno, creo que es un sueño desde muy joven o desde muy pequeño que todo jerezano que quiere hacer algo en el mundo del fútbol, pues sueña, ¿no? Y verme aquí en esta situación, para mí, la verdad que emotivamente impone y, bueno, siempre los nervios es difícil de controlar porque, bueno, como digo, es muy emotivo y es un objetivo que nos marcamos a largo plazo y, sobre todo, pues se lo tenemos que agradecer también a esa afición que, para mí, ha sido uno de los principales motivos por el cual dar el paso para aceptar este proyecto. Creo que el cariño y la fuerza que me ha mostrado desde el primer momento, cuando hubo una posibilidad para venir, creo que ha hecho mucha fuerza y, bueno, desde ese primer momento, pues, tanto EDU como directo deportivo y el entorno, pues, han mostrado un gran interés, un gran respeto en el trato, en marcar los tiempos, que lo hemos hablado bastantes veces y la verdad que ya digo, es un orgullo, un placer, una satisfacción enorme y que, bueno, que entre todos tenemos que empezar a trabajar con pies de plomo, con tranquilidad, sin ningún tipo de ansiedad, sino disfrutar también del camino y, bueno, y para eso tenemos que tener esos pies en el suelo que nos haga, pues, ir consiguiendo pequeños objetivos a corto plazo, que es lo que nos tenemos que ir marcando. ¿Preguntas? José, por tu trayectoria, la gente espera ya el ascenso, estás preparado para llevar esa presión en el día a día, ¿qué le dirías a la afición? Esto es un paciencia, ¿no? Esto no se consigue en el primer mes. Está claro, Dani. Yo creo, bueno, aquí creo que hay muchos diplomados y licenciados, los cuales, o gente con carrera y que han estudiado que en su carrera o en su proyecto educativo en cuanto a querer ser algo, pues, ha tenido muchos exámenes y marcarse plazos. Al final, marcarte un resultado y querer sacar dieces desde el primer momento y no fallar en ningún momento, lo único que te genera es ansiedad y que esa ansiedad, pues, en un cierto momento, un mesamente bloquee. Nosotros tenemos que tener, como digo, los pies en el suelo, tener tranquilidad, marcarnos objetivos a corto plazo y para nosotros el primer objetivo es que el grupo de jugadores o de plantilla que formemos, el primer objetivo es convertirlo en un equipo de fútbol, un equipo que los lazos se cohesionen, que seamos un equipo solidario, que consigamos tener unas características que se identifiquen con la afición, que todos nos convirtamos en uno solo, afición, directiva, plantilla, cuerpo técnico y que todo con esa fuerza, pues, nos genere la situación de oportunidades que, bueno, que nos puede llegar a alcanzar a largo plazo, no sabemos cuándo, si puede ser dentro de unos meses o dentro de unos años, pues, ir creciendo deportivamente, pero lo fundamental tenemos que ir con pies, como digo, con los pies en el suelo, con tranquilidad, disfrutar del camino porque si nos marcamos ya objetivos resultados, eso nos va a generar una ansiedad tremenda que nos va a bloquear en ciertos momentos los cuales tenemos que asumir que cualquier resultado al final tenemos que verlo como largo a largo plazo. ¿Es un proyecto a corto, medio, largo plazo? ¿De cuántas temporadas estamos hablando el contrato? ¿Cuál es un poco también tu pensamiento, tu idea? Bueno, la intención cuando llegamos aquí Eugenio evidentemente es asentar unas bases, unas bases no se sientan en una sola temporada. Venimos a un club que es joven también, que tiene pocos años de vida y que, bueno, que quiere crear unas líneas de trabajo que le lleven a ser cada día más grande. Está claro que en una sola temporada eso es complicado de cambiar o de evolucionar, el club ha evolucionado bastante desde que se creó, creo que está en un buen momento, pero siempre se aspira a crecer un poco más en todas las facetas de lo que compete a un proyecto deportivo. Y nosotros venimos a asumir ese proyecto y está claro que para eso necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo para tener tranquilidad, para esa ansiedad que digo de no tener margen de error desaparezca. Está claro que hemos hablado en cuanto al contrato de que al menos dos temporadas seguro estaríamos aquí, con opción siempre de una tercera si todo marcha bien y las ambas partes están de acuerdo. Y bueno, la ilusión y la idea y el sueño de todo es que esta relación durara muchos años, mucho tiempo porque todas las partes estén contentas porque al final eso querría decir que la cosa marcha bien y que la cosa está consiguiendo buenos resultados. Bueno, de parte de Luis Cobo de Germanía, ¿cómo fueron las negociaciones de Intensas? ¿Qué fue lo que te llevó a dar el paso que venía de él? Bueno, como has dicho el sesión Edu o el presidente han sido dos semanas de negociaciones que al final han llegado a buen puerto y la verdad que es bueno que han sido dos semanas porque bueno, también había otras opciones que no solamente tenemos que valorar el tema deportivo también el personal y diversas condicionantes que al final pues todo profesional en este sentido tiene que asumir y no dejarse solamente llevarse por lo por lo meramente emocional o lo meramente profesional sino que buscar un cierto equilibrio y bueno y debido a eso es cuando ha provocado que se agarguen un poco más las negociaciones pero yo creo que al final siempre íbamos en buena sintonía como hemos dicho antes con mutuo respeto en los tiempos con tranquilidad y con paso firme y bueno entre todo esto que digo que son los motivos principales que el interés que ha mostrado al club del primer momento evidentemente el cariño y la intencionalidad de la afición ha sido quizás la nota al final determinante que te da el empujón final para tomar esta decisión José ¿Cómo quieres que juegue tu equipo? Bueno primero tenemos que conformar en la plantilla yo creo que cualquier proyecto o estilo de juego que queramos crear también está supeditado al tipo de jugadores que tenemos también está claro que tenemos una suerte entre comillas de que muchos de los jugadores que están en la plantilla tienen la suerte de tenerlos en otros equipos en otros clubes y bueno por norma general nuestros equipos intentan ser equipos valientes equipos alegres que intentan dominar toda la faceta del juego de alguna manera otra trabajada y estar bien preparado y bueno y ser adaptativo a la circunstancia tanto a nuestro equipo al rival al campo en el que tengo que jugar y en ese sentido pues bueno tener la capacidad de adaptación en todo momento de saber dónde y contra quién jugamos y también quiénes somos después como te digo equipo valiente equipo agarrido que esas características que yo creo que el jerecimo siempre ha defendido que es la entrega la lucha el vaciarte en el campo yo creo que una muestra y un ejemplo importante es el partido como ha dicho el presi el último partido de la temporada en Marbella aunque a pesar de perder la afición fue capaz de valorar el esfuerzo y la entrega del equipo yo creo que ese es un gran ejemplo para seguir también esa idea o ese estilo de juego que también va acorde con el nuestro de primeramente mostrarle un equipo que se deja la pie en el campo que va desde el primer momento por los partidos y que bueno y que tiene la capacidad y la humildad de no dejar de correr en ningún momento Ya llevan días trabajando como ha comentado ¿Cuál es la situación de la plantilla? ¿Jugadores que tienen contrato en vigor van a continuar? ¿Los que han terminado el contrato y hay algunas renovaciones que se han anunciado? ¿Cuál es la situación? Bueno la verdad que todo esto está todo bastante en el aire hay varias situaciones en las cuales la mayoría están todavía a expensas de ir concretando porque bueno igual que pueden que salgan jugadores y podrán que entrar y en ese sentido estamos trabajando y no hay nada en firme todavía lo que sí se sabe son los huevores que se han ido renovando durante este tiempo anterior a mi llegada o a nuestro acuerdo y bueno y a partir de ahí pues estamos empezando también a trabajar de cara a confeccionar la plantilla finalmente a lo que queremos buscar está claro que no va a ser fácil que hay temas que tenemos que tratar que también es cuestión de tiempo que también tenemos que con tranquilidad y sin precipitarnos y bueno y esperemos pues confeccionar la mejor plantilla posible para afrontar este reto José, el cuerpo técnico que vas a tener también estamos en ello también estamos en ello prácticamente está casi confeccionado pero bueno faltan algunas puntualizaciones que no queremos precipitarnos por si después no llevarnos a contradicciones pero bueno pronto creo que ya la tendremos clara y en ese sentido pues ya podremos informar y también pretemporada sabemos algo no sabemos cuándo empieza cuál es tu idea bueno todavía no se ha concretado una fecha en sí pero sí podemos decir que bueno la intención es empezar entre el 20 y 25 de agosto también estamos también expensas de la situación general que hay en el país y que todos los equipos y clubes pues tenían fechas previstas han tenido que alargar porque la incertidumbre nos lleva tampoco a precipitarnos porque a ver si vamos a tener tres meses de pretemporada y tampoco interesa llegar como se dice quemado al primer partido de liga entonces estamos teniendo ahí también tranquilidad tener la máxima información posible y bueno yo creo que nosotros la intención al final es al menos tener un mes un mes y una semana un mes y unos días de pretemporada y yo creo que bueno estamos a tiempo para concretar un día en sí pero ya te digo que bueno entre el 20 y 25 de agosto es la intención a priori lo cierto es que económicamente esto va a afectar a todos los clubes vamos es más que previsible ¿no? incluso a los patrocinadores ¿no? y a las campañas de los ganados y demás yo no sé si con esta caída en el presupuesto que se espera en todos los clubes si aquí va a ser también igual y si hay alguna limitación para a la hora de reforzar las plantillas tener digamos un problema está claro que sí es algo que esto ha afectado a nivel nacional o a nivel mundial y pues nosotros evidentemente también tendremos esas limitaciones que nos hace bueno pues también tener ciertos aspectos en los que tenemos que ahora trabajar también que van a influir a las tomas de decisiones de cara a los a la confección de la plantilla y por eso bueno tenemos que ir poco a poco teniendo claro hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no y en ese sentido el factor económico pues es importante para cualquier negociación o por cualquier contratación se ha hablado siempre su trabajo con la cantera ¿no? un hombre que ha puesto con la cantera con la cantera ¿hasta qué punto se va a notar esto a partir de ahora en el club? ¿o de qué forma quiere que se noque? bueno está claro que yo creo que cualquier proyecto de cantera al final también es coche de tiempo llegamos a un club en el cual pues hay una digamos una línea de trabajo en ese sentido y ahora pues tenemos que analizarla y bueno intentar darle la forma en la cual nosotros creemos y la cual nos ha nos ha ido bien está claro que tampoco podemos pensar que el primer partido de liga pues va a haber tres debutantes el primer partido o que va a salir dos jugadores y lo vamos a poder traspasar está claro que esto es un trabajo a largo plazo también de hecho podemos poner el ejemplo nuestro en el sanluqueño que después de cinco temporadas en el club pues en la quinta es cuando conseguimos traspasar tres jugadores a la élite o sea que el trabajo fue arduo largo y duro entonces ese sentido demuestra de que bueno que el trabajo no es cuestión de tener una varita mágica y de un día a otro pues formamos un jugador nos ha hecho cuestión de tiempo de madurez de ir madurándolo de ir dándole forma de ir dándole confianza de ir dándole tiempo sin prisa y lo mejor bueno habrá situaciones como nos pasó en San Fernando que puede emerger un jugador en seis meses y bueno y habrá otra situación en que el jugador emerge a los tres cuatro o cinco temporadas porque ha necesitado un proceso evolutivo el cual le ha dado la oportunidad de pasar a la élite y eso bueno al final un traspaso de esa dimensión a un club de primera segunda división lo que va a provocar que en todos los sentidos el club crezca tanto cuestión de imagen cuestión económica por lo que conlleve el traspaso en sí y bueno y la fama a nivel de cantera que podemos generar te piensa una ilusión tremenda la ficción tú personalmente cómo lo vives bueno para nosotros un compromiso el corresponder a esa a esa forma de actuar que ha tenido la ficción desde el primer momento desde que había la posibilidad de que pudiéramos aterrizar aquí y la verdad que lo vivo con una gran ilusión te da fuerza porque es verdad que es algo que te hace fortalecerte porque ves que la gente te reconoce y te valora esta trayectoria que venimos haciendo desde el fútbol base jerezano porque todo empezó en Campos de Alvero aquí en Jerez y bueno y la verdad que eso al final te hace sentirte pues reconocido y está claro que no podemos evitar sentir ese orgullo de sentirte realizado y bueno por lo que realmente ya te digo que es lo que estamos aquí es el reconocimiento de la gente y el cariño de la gente que es lo que ha hecho que podamos llegar a un acuerdo ¿Vale? Muchas gracias Gracias a vosotros